Como muestra de la importancia histórica de la sal, os diré que de ella viene el término salario, ya que se utilizaba profusamente en el trueque y como forma de pago por trabajos efectuados. El origen de la sal se remonta al periodo triásico superior, hace casi 200 millones de años, aunque se empezó a explotar en época romana. Y para saber más sobre este mineral, nos hemos ido hasta Calasparra, en la provincia de Murcia, a las salinas de la Ramona. El nombre de estas salinas se debe por un caserío, hoy en día inundado por el Embalse de Alfonso XIII. Se trata de un manantial de agua salada, situado en el inicio de la rambla del Barranco del Salero, donde a día de hoy aún podemos contemplar sus estanques de evaporación y cristalización. Cuando estas salinas se encontraban en funcionamiento, el agua se captaba a través de varias minas que la conducían por acueductos subterráneos, a una galería de más de un kilómetro hasta una acequia y de ahí a unas balsas. El agua de las balsas pasaba a las eras, donde durante 21 días, con temperaturas de entre 35 y 40 grados, cuajaba la sal. Por eso solo se podía efectuar esta labor en verano. Después de este tiempo, la sal se recogía, se cargaba en sacos y se llevaban al alfolí, que es este almacén que a día de hoy se encuentra en estado ruinoso, y donde aún se pueden observar restos de sal. Este almacén estaba situado junto a la vivienda principal del Salinero, que también sirvió, probablemente, como alojamiento de tropas militares encargadas de guardar esta zona. Y ahora, os cuento por qué. En 1564, nuestro querido amigo, el rey Felipe II, que cada vez que pasaba por la provincia de Murcia, era haciendo una tras otra. Se le ocurrió la brillante idea de que nombraba reales todas las salinas de la comarca, y así ser propiedad de la corona hasta el siglo XIX. A principios de 1900 vivía en esta casa el tío Emenigildo, cuando dejó de ser propiedad de la corona, quien se encargó de la venta de la sal en diversas fábricas para la elaboración de piensos para los cerdos y a las explotaciones pecuarias. Le sucedió José el Salero, su último dueño, cerrando para siempre estas salinas cuando se jubiló. Ahora mismo se encuentra en abandono, pero aún así se pueden observar las balsas de evaporación, las canalizaciones y el nacimiento del manantial. Esta ruta se puede alargar cuanto se quiera. Nosotros hicimos unos 10 kilómetros, porque pasamos por el embalse de Alfonso XIII, inaugurado por dicho rey en 1918. Este embalse se encuentra al principio de un maravilloso cañón, el Cañón de Almadenes, bañado por el río Segura, y fue construido para evitar inundaciones. Toda una maravillosa ruta por uno de los lugares más agrestes de la región de Murcia, con mucha historia que no te será indiferente, en especial sus puestas de sol. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no os haya defraudado. Si te ha gustado, dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratuito, dale a la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si lo deseas, déjanos tu comentario en la cajita de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!